Gracias a los días, no sé bien, no sé más, no siento el sol, entre ellos conmigo. Se alargan las horas, tu alma te añora y me hace decir que te he perdido, que nada es posible, me digas sin ti, le he perdido, te he perdido, mis lágrimas faltan por ti. Y no estás conmigo, me voy a decir, no sé, 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 no sé. Se alargan las horas, tu alma te añora y me hace decir que te he perdido, que nada es posible, me digas sin ti, le he perdido, mis lágrimas faltan por ti, y tú no me he perdido. Y tú no me he perdido. Y tú no me he perdido.